Conozcamos a Tashira Fashion. Tashira Fashion nos ofrece una variedad de marcas en ropa íntima masculina, femenina y niños. Conozcamos la marca Indiscret que es una línea femenina en ropa interior, 100% algodón con diferentes colores y diseños. Ropa interior para adultos y niños de la marca Estalón. También son 100% algodón. Contamos con la marca Piateli. Es una línea masculina en básicas con mangas cortas y mangas largas. Conozcamos también Vividi. Son camisetas 100% algodón de la línea Olympic. Reinitas es ropa interior para niña. También 100% algodón. Además tiene detalles que a las niñas les gustan. Todas estas marcas son de industria peruana. Quien le ofrece ofertas también por estas fiestas de fin de año. Grandes descuentos que usted tiene que aprovechar porque está dirigido para toda la familia. Staff es la marca de medias para hombre y mujer. Con colores diferentes. También son 100% algodón. Estamos ubicados en el Centro Comercial Norte, Pastillo 1, Local 21. Para más información, llamar al 344-6080. Los esperamos en Tashira Fashion. ¡Gracias!